Inicia grabar Ok, ahí vamos, vamos a poner el intro Hay que callarnos, ahí va el intro A ver, nada más digan hola, hola, hola Sí, sí, dos, sí, dos Ahí está, ya está, perfecto Vamos a poner el intro Y bienvenidos a un Zeno Show más aquí en su lunes Como siempre, él es David, él es Mario, él es Javi Y yo, o sea, su servidor en este... ¿Dónde está la chingadera? Siempre la pierdo, ¿dónde está? ¿Dónde está la chingadera? Hoy estamos en noviembre, ¿verdad? Eh, no, ah, no, sí, sí El último lunes de noviembre Y ahí va la cortinilla ¿Cómo les fue con su No Not November? Ah, 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 ah Había un reto sobre eso Este, estaba tranquilo Abrí Instagram y no pude No pude, es que no se puede Eso nos dice a todos, amigos, todos somos TikTok para el mundo Ahora es el TikTok, ahora ya no es Instagram, ¿verdad? Iba a decir TikTok, pero justo hoy le dije a Javi Que iba a volver a bajar TikTok para... Porque está haciendo contenido muy verga para... Está chido Así que síganos en el TikTok Síganos en TikTok por acá Si no tienen... Si no han visto... Ahí está en la cajita de los comentarios Si no han visto el último capítulo de ese novenoide en TikTok Recomendamos los mejores juegos para este Black Friday Que ya fue, así que se chingaron Para Nintendo y de Sony No, todavía tienen porque las promociones son hasta el 30 de noviembre Entonces todavía pueden hacerlo Mañana Pero no les vamos a decir aquí Les vamos a decir por TikTok Aprovechen a ese novenoide Y muchos... Hay muchos... Sí, de hecho Le quedan dos días Subiendo fotos de... Bueno, perdón, videos de besos de tres Y yo digo, wow, hay evidencia de esto Yo quiero un beso de tres ¿Un beso de tres? O sea, tú... Somos cuatro Y yo... Tú... Tú... Es que esto es feo, ¿no? Porque aquí no puede haber un beso de tres Mira, mira, sí, sí Si Scarlett Johansson te dijera Este... Vamos a besarnos Pero tienes que besar a... Tienes que besar a Seal Y tienes que besar a mí ¡Ah, sí, sí, un pedo, güey! Sí Yo te quiero besar A ver, ok, está bien A ver Ok, a Changoleón, güey Changoleón Que en paz descanse Sí Besar a Changoleón Pero besarías a Scarlett Johansson Sí Sí Ah, no, a ver Yo estoy... Pero tiene que ser igual Sí, exacto Changoleón Changoleón te va a agarrar la nalga Está bien Ok Y Changoleón tiene gingivitis No, a Changoleón sí Sepa que tiene en la boca sarro Primero a Scarlett Pues primero a Scarlett No contagiada a Changoleón Sí, claro, claro Yo creo que también Scarlett diría Yo creo que Scarlett diría también lo mismo No, güey, yo voy primero Óscanos en los comentarios, amigos Si llega un extraño y les dice Bueno, si llega Scarlett Johansson Y les propone besarse con ustedes A cambio de que ustedes se besen de la misma manera con Changoleón Ustedes lo harían para nuestros amigos de Latinoamérica Googleen Changoleón Y después nos contestan Exacto O lo más grotesco que esté en su país Ahí Vean ese Ajá, exacto O sea, su tío ¿Qué qué? Lo más grotesco Y su tío en tanga Un beso de tres ¿Quién? Con Hawkeye y Hawkeye Bebé Ah, no manches ¿Ya los vieron? Ah, Hawkeye Bebé Bueno, sí Pero espérate Porque hoy vamos a empezar de una manera Con la recomendación Medio rara Sí Exacto Antes a trabajar Tú puedes, tú puedes Está bien Adiós, Mario Cántales Cántales la de amor prohibido Sí, exacto Amor prohibido ¿Cómo vas? Copyright en YouTube Copyright en YouTube Sí, vas a hacer un copyright Porque Mario la canta tan bien, tan perfecto Que va a salir el copyright ahí Ok, ajá Dinos, Mario ¿Cuáles son las recomendaciones de Papi y Mario de hoy? Bueno, lo que vi y jugué esta semana Ajá Es este Creo que nada Ayer fui al cine No me he ido al cine Pero Ghostbusters Afterlife Ah, no manches Donde sale este güey de Stranger Things, ¿no? Sí Pero ya es un adolescente Y ya es súper pinche Su hermana Es la que rifa Bueno, la hermana en la película ¿La hermana? Es la que se rifa en la película Ok Y pues fíjate que me gustó Es bastante Así que es un golpe Yo sí la Es un golpe En los huevos de la nostalgia O sea, sí Vale la pena verla Sí vale la pena verla Solo siento Solo siento Mi opinión Mi opinión Si es un poco lenta En algunas partes Es como Nosotros estamos teniendo esta conversación Y la sientas rápida Pero ellos son como Y ahí va Oye Esto es para gente de los ochenta Saludos Tengo que decirte algo Las cosas No van bien Y ya se ve O bueno También para esta generación Que está muy mal acostumbrada A poner los audios Del Whatsapp En por dos Probablemente Por ahí vaya el pedo A lo mejor esta película Funciona poniéndole En por dos Órale ¿Hasta dónde ha llegado El sentimiento De inmediatez En las personas? O sea Ya están acostumbrados A esperar O sea Es como Lo quiero Ya quiero todo esto Que sea cabrón eso Hay muchas escenas Donde sí sentía Así como de Ay Siento un poco lenta La viola O sea Como que No sé Como en otras películas Ves Y luego Las series Y aquí va como Ok Pero Mario va a poner La película por dos En velocidad Pero de eso Me gustó Me gustó bastante Si no hubiera estado En el cine Yo creo que Se hubiera llorado Llorado Sí Llorado Órale Toca esas fibras Como Mamá Coco Está bonito Está bonito Sacaron a la hermana ¿Cómo Mamá Coco Mamá Coco Mamá Coco ¿Te rompió el qué? Paul Rod Es de los principales Es divertido Pero sí Sí sale bastante Porque la gente ¿Quién es Paul Rod? Es el de Advan Ah ok Ese güey me cae bien O sea No creo que sea No creo que sea Un gran actor Así súper wow Pero me cae bastante bien Siempre que sale De hecho ahorita Tiene una serie Con Will Farrell Que se llama The Shrink Next Door Esos güeyes Siempre vienen juntos Son como Serial con leche Está bastante Retenida Es de un Que es super millonario Tiene Y Paul Rod Es su psicólogo Pero es un culero Es un maldito culero Si le digo Maldita sea Paul Rod Es un culero Pero es un culero Buena onda Me cagas Pero te amo Pero me cagas En esta serie Y Will Farrell Es raro No verlo Tan excéntrico En una película En una de sus actuaciones Bastante interesante Checar la de The Shrink Next Door Ok No se resta Ok Muy bien En el festival de cine De Torrento En Apple TV En Apple TV Está En Apple TV Y bueno Como estaba diciendo Javi También vimos Hawk Guy Y Está Manita arriba Manita arriba Para que la vea Y platicamos En el siguiente show ¿Saben qué hice Por accidente? Yo busqué Hawk Guy Me sé Hawk Ojo Me sé Hawk Chavo Hawk Guy El chico Ojo Y te salió Un cíclope No Google Me dio una cachetada Y me corrió Es Hawk Ay Pendejo Y yo Seguro Aprende a buscar No manches Te va a salir No por enfrente Si siguen Haciendo esas cosas Pues Nada Tlocochón Es una serie De Marvel Bien Yo creo que la compararía Con Winter Soldier La trama Solo porque le gusta A la chica que sale A todos Nadie ve esa serie Por Jeremy Renner Nadie la ve Pero Ay si lo sentí Ya viejito Ya está viejito Es un viejo Cascarrabias En esta serie Y si está como O sea No es spoiler Pero si Empieza Mostrando como era antes Y dices Hola Y de pronto ya ¿Cómo es ahora? Y dices Hola Me siento así Es como si me hubieran puesto Mi Yo me hubiera puesto En 2010 Bien Ah no manches Y yo aguanto tanto alcohol Dice Mario ¿Qué pedo con ese brother? Exacto Y bueno Hablando de La trama de Javi Esta chica hace la voz De Bee En la serie Arcane Que es la que Quería recomendarte A todos ustedes Yo creo que aquí 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 Ya la está viendo Yo no la he visto Pero ya Sí se ve muy buena Dicen que está bastante buena Arcane Esta serie Que es una precuela A League of Legends Es como se creó League of Legends O sea para Se trata de cómo se conocieron Los desarrolladores Es como un güey Cometió el error De comprarse una PC gamer Para ponerse a jugar League of Legends Ándale Ajá Y pues este La trama va de Estas dos Este Hermanas Que son como Del área pobre De una ciudad Este futurista Y está como Una zona Super underground Sí Una de cabello Como la Dino Cabello rosa Y pues es como Estas hermanas Sobrevive Y todo lo que está pasando También en la parte de arriba De los chicos Y cómo están intentando Cambiar las cosas Y mejorar las cosas Para el mundo Pero todos sabemos Que va a valer verga Porque si no No habría una historia ¿No? Entonces Está bastante interesante Está bastante interesante La animación Es una cosa Que Si lo han visto Si han visto Por lo menos el trailer La animación Se ve No tiene madre Yo alguna vez Vi un documental Donde hablaban De cuando Fue la transición De la animación 2D a 3D Más o menos Por ahí De las épocas De Toy Story 1 Que Lo que pasó En esos momentos Es de que Entró el 3D Para eficientar Muchos costos Y tiempos Primeramente Entonces Como que cambiaron A mucha de la mano De obra Que eran artistas Por ingenieros Que sabían usar Estos softwares Entonces Como que de repente Toda la parte De la artesanía La manufactura La parte visual Como que quedó de lado Y fueron empujando Más la parte De la tecnología La innovación Los nuevos programas Y todo eso Y en ese mismo Documentalito Decían que Este Que hubo un punto En el que Se hizo tanto Este pedo De que ya había Como procesos Dentro de la misma Animación 3D Que a la fecha Ya tenemos Muy fijos Como debe lucir Una película 3D Y por eso Es muy difícil O incluso Por eso hay un filtro Que se llama Como verte Como hacer tu cara Pixar Como Pixar Exacto O sea Pixar Ya lo tiene Tan Así como Paso 1 Paso 2 Paso 3 Es que como Que pierden Esa alma Yo creo Que ahorita En los últimos Años Como que La parte Del arte Ha vuelto Como a Meter mano Chido Y pues ya Tenemos cosas Como Klaus Into the Spiderverse Que son películas Que mezclan Lo mejor De los dos mundos Y que es donde Ya se ve Como pueden Hacer el amor La parte Tecnológica Con la parte Artística Y eso está Bueno O puede ser Emoji Movie Emoji Movie Fiesta de salchichas Este año Las animaciones Quítate What if Quítate Star Wars Visions Quítense Porque Kane Viene con todo Yo Ya me la habían recomendado Me la recomendó Alguien que es fan Me dijo ¿Sabes qué? Y esto Esto lo digo Porque ya van dos personas ¿Qué tardé en entrarle Por lo de LOL? Tanto Me han dicho Como yo no quiero entrarle Porque No sé nada de LOL Y yo también me han dicho Yo ya sé todo de LOL ¿Para qué la veo? Pues no es cierta Las dos personas Digo cállense Y vean Arkane Porque Para la gente Y no para la gente Que no sabe nada de LOL Esta Esta serie Te explica desde el inicio Te explica todo Te explica Te muestra Algunos campeones Pero tú ni sabes Que son campeones Así no sabes Ni quién es el principal Está buenísimo eso Entonces Este Está Para la gente Que no ha visto Que no ha jugado LOL O que no le gusta LOL Porque el juego No es como que En media serie Así como que De pronto cambie Y te van a poner A jugar LOL No te van a poner A jugar LOL Y tampoco vas a De pronto la cámara Va a pasar Una perspectiva aérea Y vas a empezar A ver a dos personas Jugando LOL No va a pasar No va a pasar No va a pasar nada de eso Ah Entonces ¿Para qué la veo? Es una animación Bastante rica Una historia Bastante chida Y Y la verdad Vale mucho la pena Para la gente Que ya se sabe El lore Pues no es cierto No es cierto Tampoco Porque yo ya estuve Investigando Y esto es nuevo Es inédito Y apenas con esta serie Se confirmó Que estas dos chicas Son hermanas O sea Antes de eso Solo habían especulaciones Adiós los chipeos Entonces Ajá Habían Solo eran especulaciones Era como De pronto el personaje Decía Ah ¿Crees que estoy loca? Deberías de conocer A mi hermana Y es como de ¿Entonces son hermanas? Nadie sabía Nadie sabía Y apenas la serie Confirmó que son hermanas Y es como de Entonces El lore ¿Qué pedo? Es por el spoiler Y ya me explicaron Te estoy diciendo Ah sí Ese es minuto uno Ese es minuto uno Oye ¿Sabes qué pasó En el trailer de Spy? Pero Me estaba diciendo Que sí es cierto Que no Que yo Yo estoy investigando Estoy investigando En Wikipedia Wow Mario se metió En verdad A estudiar Estoy investigando Eso es lo que no quiero Que nos pase Estoy investigando Qué show con LOL Y sí es cierto La historia O sea Una de las principales Chicas que salen En la serie Se llama Jinx Es mi favorita Es la única que yo conozco De LOL La azul Y sí Una de cabello azul Y la verdad Es que dije No manches Bueno Eso fue una de las razones Por las que dije Voy a ver Y me puse Investigan en la wikia De Jinx Y no hay Nada Nada Supongo que ahora Con la serie Ya le van a meter Ahí todo No hay nada Nada de historia No hay No hay No hay Es que creo que Es que son todos los personajes De League of Legends Precisamente como para que no sea tan Más abrumador Entrarle Es que el lore Está oculto en las cinemáticas Está oculto en wikis En teorías No hay lore Si no has visto Jugado O algo De League of Legends No te preocupes Lo único que te estás ahorrando Es saber Quín diablos es campeón Y eso Está increíble Porque no sabes Qué le va a pasar a nadie O sea Si tú ya sabes Quién Quién de los personajes Es jugable en el juego Vas así Ah pues ya sé Que este güey nos ha amor O este güey es amor O este güey le va a pasar Bueno Lo bueno es que Como no conocemos LOL No sabemos quiénes son los que viven No sabes nada No sabes nada Y eso es una cosa Increíble para ser Así que Neta Si no han jugado O sea que hay muertes Entonces al parecer Hay muertes No sé Vela No me acabas de decir Que hay muertes Vela Pero la voy a ver La voy a ver La voy a ver La inmunidad De trailers Del hombre araña Se acaba en este escenoshow Véanla Yo la voy a ver Si le traigo ganas Yo creo que la veo Al fin de semana Ahora Yo solamente voy a decir Los capítulos Como Bueno nada más Voy a hacer mi review Rápido No es Sin spoilers Los primeros dos Siento que son muy tranquilos Te explican De qué se trata el mundo Te adentran Te abrazan Y el tercero Te engancha El tercero Ya no te deja ir Para mí De mis favoritos En la historia De las series Es el tercero Muy buen capítulo Muy muy buen capítulo De ahí el cuarto El quinto El sexto Te mantiene en la raya El séptimo Se me hizo también De mis favoritos Cabrón El arte Que usan En ese capítulo Puta madre Neta Seal Tienes que verlo Y decirme Qué piensas De ese arte Porque está precioso Pues es que Lo que veo del trailer Se ve muy chido O sea la neta Todos hablan bien del arte Sí Me gustan mucho No, no Es 10 de 10 La música Queda perfecto También La Imagine Dragons Imagine Dragons Muy buena rola La gesticulación De la cara De jeans Puta madre Carlos Lo sientes tan real O sea Tan cabronamente Te genera una emoción Que no conocías Porque si dices Es que Siento lo que estás sintiendo Solo por ver O sea que Riot Games Se rifó Con todo esto Estaba muy cabrón O sea Si fue como La gente Que no Que no está animándose A jugar LOL Por esta película ¿Crees que se animen a jugar? No No Ahí te vas Es comercial para Sí O sea Es un súper comercial Para jugar LOL Va a haber Por mí no Yo no voy a jugar LOL En mi vida Porque no Les digo No tiene nada que ver O sea Sí tiene Pero no tiene Porque Nada de lo que pasa En el juego Es como Si sacan el juego Este de peleas Chanse al juego De peleas Y leen Ándale Va a haber un juego De peleas Está bien bueno El juego de peleas Bueno Visualmente Está bien bueno Lo único que podemos decir Hasta ahorita Pero Me recuerda A Pero jugar LOL Mis favoritos Yo sí me baño Mis capítulos favoritos Son el 3 El 7 y el 9 Amigos Ahí está Ok Veanla Por favor Veanla Díganme lo que piensan Yo siento que a todos Si te guste o no te guste LOL Te va a encantar Vale la pena Ok Es una cosa Preciosa Y yo creo que es de las mejores series Del 2021 Al Chile sí Al Chile sí Pero yo creo que sí Es muy probable Quiero que me digan Si el 3 los atrapó Si después del 3 Pudieron detenerse Después del capítulo 400 Les voy a aplaudir Porque yo después del 3 No pude O sea Llegaste al 3 Y te la aventaste hasta el final ¿Cuántos capítulos son dices? 9 Pero yo solamente iba Yo dije Esta semanita me he hecho 3 La siguiente otros 3 Y así Al llegar al 3 Necesito todo Necesito ya todo Está muy cabrón Ok ok Suena bien Suena interesante Vamos a verla Así me pasó con Inside Out Sí Inside Out Inside Out Gran serie Gran serie Con Inside Joe Con Inside Joe La empecé a ver Intensamente Máximo una semana Fueron como 4 También está muy chida También está muy chida Pero esta ya la recomendamos aquí Entonces no voy a hondar Ok Listo Eso se van Ah estoy jugando Pokémon Perla ¿Y qué tal? He escuchado Cosas no tan chidas A mí sí me está gustando bien Es que está bien wey Te voy a decir Cuál es el pedo De la gente wey ¿Qué? Querían el mismo juego Lo recibieron Y se amputaron Porque recibieron el mismo juego Es lo que les pasó wey Dijeron Quiero el mismo juego De toda la vida Pero que corra en Switch Y tenga algunas mejoras Se lo dan Pero no De ese mismo juego No Bueno Tiene algunas mejoras Si me sale es para vos Javi o nada más a mí Nada más a ti Porque yo lo veo bien Javi Es que se quedó chistoso acá No Yo lo veo bien O sea Pero Yo sí he visto algunas mejoras Yo que jugué El Diamante Sí lo he visto Lo voy a comprar en ese instante Está muy bonito Este Le puse Alguien le va bien eh Javi está Compro todo ¿Cuánto cuesta tu franquicia? La compro Sí wey Le puse a mi ¿Cuánto cuesta el pinche telefoto? Me voy a pedir dos Sí El pinche ojo de pez ¿Cuántos micrófonos necesitamos? ¿Cinco? Pido la consola y pídese los micrófonos ¿Qué es Aguinaldo? Mira Ahí te va la lista Javi El ojo de pez Un telefoto Y Pokémon Perla Wow Comprado A perro Yo le Yo le puse a mi chaco No no tengo los huevos Yo le puse Hitmonkey Y a Luxray le puse Jinx Jinx Son las dos héroes que ando viendo Este gato pedo Mira Mientras no sean nombres Nombres de las De las personas de cabaret Todo está bien eh Encontré mi wife Más reciente Y más grande fan De algo Le ponen El nombre De todos sus crushes Bueno a mi me gusta la idea De que Mario sea super fan De Jinx Y nunca En que nunca juegue LOL Eso me hace chistoso Eso me gusta ¿Qué güey? No me haces jugar LOL Yo la vida Imagínate Con su hoodie de Jinx Y todo Y el güey así Bueno Sí Pues sí Pero es que Es que desde Con respecto a todos Vírgenes que juegan LOL Deberías por lo menos Echar O sea que Que una chava que haga Cosplay de Jinx Te mata Vas a ser como Memo Aponte Que está buscando Siempre novias Que se parezcan A Rapunzel Un día como Sonic Un día como League of Legends Un día como League of Legends Y contrata Y contrata a una persona De baja estatura Para que sea el No sé ¿Cómo se llaman los cositos esos? Los Minions Bueno lo dicen Minions Pero no sé cómo se llaman Sí los Minions de Sonic ¿Qué se llaman? Los Chaos Ah los Chaos Los Chaos Es que no sé Por qué hace eso Memo Aponte Es como de A ver Todo el mundo me chinga ¿Qué voy a hacer? Ser más odiado Es que yo no entiendo Si él dice A la gente le va a mamar Ver esto A la gente le mama Verme Bueno o tal vez Tal vez lo hace a propósito Sabe que le funciona Que lo odien ¿No? Igual por eso lo hace Dice Al fin y al cabo Visualizaciones son Visualizaciones No es que aparte La cultura de la cancelación No sirve de nada Güey Cancelan a la raza ¿Dura cuánto? Una semana Es más yo creo que Just Top que está en la cárcel Ha de tener más visualizaciones Que en su carrera En el seno Chisme Just Top En la cárcel Hoy vi Hoy vi una película Con Andrew Garfield Que se llama Mainstream El hombre araña Güey El hombre araña El hombre araña Cabrón Sí El mainstream se llama Y este Y de hecho se trata De este vato Que no es nadie Pero de pronto se vuelve viral Por un video Y se vuelve así Súper famosito Y es un culero Y de pronto Gracias a sus mamadas Pasa algo trágico Que me recordó Just Top Y luego Al final me di cuenta De que este cabrón Es una clara interpretación De Jake Paul Y de todo Sí De Logan Paul ¿No? De Logan Paul De todos esos influencers Coleros A la que la gente sigue Y dice No mames Y sale Y sale Jake Paul Ese pendejo Sale en la película Es como de Ay güey Esta película es de ti Cabrón ¿Qué sales aquí? El hermano de Logan Paul Sale No mames ¿Qué pido? No sé ¿Qué les vale? Ese tipo de contenido Sigan a Xenomenoides Son más chidos Más divertidos Y no somos influencers Somos creadores de contenido Hasta que se nos sube a la cabeza Y nos desplacemos De Sonic Y sus amigos Un día como Smash Bros Güey ¿Por qué como Smash Bros? Sí Porque casi todos Se pueden departar De un personaje Que les guste En los bolos En los bolos Sí como Jigglypuff Güey O sea En tanga güey Todo pintado de rosa Este Javi Para que sea grotesca Así Con la cara Con los ojos Aquí pintados Con los ojos Ahí en el pecho Como el de Los cosplays Sí Todo rosa De la Cuerpo En la carita De Jigglypuff En los pechos Y toda su cabeza Cubierta Por el gorrito De enfermera Ándale Sí Ay huevo Qué asco Muy bien Próximo Halloween Próximo Halloween Ya esperen cosas Este cringe Porque siempre cosas Que te dificultan Respirar Javi Sí Ok Para dentro de dos años Javi se va a desfersar De pu Sí ¿De qué? De puta De pu De pu Verga 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 Wey Me humilló De que el primer año Era Nacho Libre Y no respiraba El segundo año Fue No Sí respiraba Nada más que me contaba La cara El tercero va a ser Jigglypuff Con carita Con cabeza Con una bolsa de plástico En la cabeza Ajá Y no va a respirar El cuarto Pues ya El pu Ahí está El pu Con asma Ok Está bien Muy bien Perfecto Más recomendaciones Amigos Más recomendaciones Yo no tengo Recomendaciones Esta semana fue hermosa Porque fue mucho tiempo Que no jugué Ni un puto videojuego En toda la semana Y me siento tan libre Tan liberado ¿Por qué? O sea No jugaste Jalándote la 24-7 Ya la pasé Leyendo El chingo Madral de mangas Que me compré A la madre De un puto De vuelta Ah bueno Entonces Él sí tiene recomendaciones Sí Ah mira No manches Javi se cortó Ahí está Estás bien Te cortaste Pudieron estar Cuando no sabes Si fue por Por mangas O a arreglar La tubería de la cama Si hubiera estado aquí Me hubieran podido meter Un peso Sí Sí Ya creo que le cabe Una monada de 10 Le cabe una monada de 10 De los chiquitos Se pierda Y nunca lo vuelven a encontrar Ándale Nunca me ha pasado Gracias a Dios Aproveché las ofertas No tengo amigos tan culeros Y me compré Un putero de manga Son un chingo Sí De hecho Si cómprate el ojo de pez Sí Pues bueno Primero que nada Mi recomendación es que Lean Ahorita Antes de que salga La neta Sí está muy chingón Ya está casi todo terminado Demon Slayer Demon Slayer Uff Está bien pinche vergas Sí te creo Sí se me antoja La neta Otro manga Que pronto Tenemos un review En fenomenoide Pero este es Monster Igual está bien Pinche pinches vergas Pues un chingo de mamadas Ya casi completo Mi colección de Akira Por fin Ah perro Akira Pensé que solamente Era una película No Es todo De hecho son como Seis tomos La película No cubre casi nada De la historia Neta Es que el pedo Ahí fue que Primero hicieron Película Y luego Lo hicieron Manga No como Regularmente Ah es que Ahí me fallaron Creo que este Era al revés Bueno no sé El chiste es de que Pues sí hay mucha historia Aparte que explotar De la De toda esta franquicia Y la neta Pues aproveché Los halcones Casamos los platones Y ahora no tengo dinero Muy bien Éxito Pero sí Nada más Un chingo de manga No jugué videojuegos Y pues la única serie Que vi Que también Recomendaría Como para que la ven En familia Es Hawkeye Hawkeye ¿Quién le fue Hawkeye? No ¿Cómo dijiste? Hawkeye 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 Es que es Hawkeye Y en vez de I Yo puse Gai G 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 Haley Haley La morrita Que es Ojo de halcón Bebé Si está chida Y tiene 24 años Entonces no tenemos problema Saludos a todas las de 24 Dicen Javi Wow Muy bien Bueno es que Para ser junto Ya se ve mayorcito Wow Sí ya 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 Así que no hay problema Amigos Es todo legal Javi ¿Tú alguna recomendación? Pues empecé a ver Cowboy Bebop En live action Y tengo sentimientos Encontrados Le decía También hoy Ahí en En el grupillo Que es como comer Suavi cremas Con salsa valentina El sabor Es una cosa Muy rara Y sabes Que estás comiendo Cochinadas Pero te deja Confundido Y como que Con ganas De otra mordida Llevo dos capítulos Todavía se me hace Muy prematuro Para decir algo La diferencia Con un live action Típico de un anime Es que aquí hay Mucha actuación Occidental Y Y este Pues eso hace Que como Es que también Seamos sinceros Los live actions De japoneses Hechos con japoneses Están raros Porque muchas veces Quieren interpretar Personajes que en el anime Son muy Occidentales Son muy Ajá Ajá Y además ellos son Muy efusivos Por ejemplo Me viene a la mente El de Full Metal Que Eduardo Elric Este En el anime Te plantean que el vato Es como alemán Es alemán Y pues en el En el anime Es un vato Japonés Con una peluca Amarillo Pollo Ajá Y se nota Y se nota También está el live action De Shingeki no Kiyojin Y se nota Ah, se lo vi ¿Y está gacho? O sea, que es lo cagado, ¿no? O sea, de todos los que quieren hacer live action Donde usan los personajes Menos japoneses, güey Es como si Aquí Aquí este Aquí va Eso sí En el primer capítulo Sí hay mucho copy-paste Literal Sacado Del anime Llevado así Tal cual Al live action Es lo que No aporta nada Y me sigo quedando con el anime Pero está muy bien logrado Como para Verlo como una obra de teatro O sea, como de que Ah, fui al teatro a ver La obra de De cowboy vivo Pues está chido Porque también efectos especiales Están bien Están bien La música está Porque creo que El opening que es igual El opening que es igualito Pues nada más Con los arreglitos Con los actores Porque pues hay que meter al cast Porque no presumes A todos los actores En el anime Es que sí recuerdo Lo que sí recordaba Era la música del opening Cuando la escuché En el live action Dije Ah, no más Es lo mismo Y es que creo que El creador del anime Y la compositora De las rolas Están casadas Están involucrados Están involucrados En el Wow Muchísima Aparte funciona muy bien Y esto Pues en general Todo cowboy vivo Pero era como un mundo futurista Pero era como medio occidental En el primer Y acabé de ver El anime Y el anime Sí Una canasta básica Así que si no la han visto Véanla Yo Yo este Primero voy a echar El live action Y solamente Son veintitantos capítulos Y se acaba ya Y una película Pero que la película Es nada más Como una aventura extra O va Pues yo Voy a echar primero La Serie live action Para no compararla Con el anime Porque el anime Está más chido Entonces mejor Les lo popó primero Para después decir Ah, esto es todo chido Y sí me pasó con Harry Potter Primero vi las películas Y luego leí los libros Y según yo Está más chido Sí Yo primero Wow, leí Leíste los libros Yo solamente Vi las películas No Yo solamente Vi las porno Y las porno Las no por Ya me Amigos ya me voy Ya me retiro Ya tengo que ir Ok Ok, ya llégale Adiós 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 amigos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Y solo nos corre a todos Hasta luego Vámonos Porque ya no hay nada Que hablar Bye 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 Vamos a aprovechar Como que está medio culero LOL, ¿no? Arcane 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 Chisme De los besos De tres Ajá No se alcaticamos Pues ahorita Mira, ya sí tengo un chisme Ahorita justamente Aprovechando de Es que estábamos hablando Ajá De cómo estaba La comunidad de Smash Ahorita Esta fue una semana Muy interesante Porque no sé por qué De pronto en el mundo Del videojuego Todo se está poniendo Tan turbio Primero tuvimos a Blizzard Ya regresó cero, ¿no? Bueno, digo Hablando de Smash Regresó cero Sí Sí, de hecho Voy justo a eso Pasó como un evento Muy fuerte Que es como El siguiente capítulo En lo turbio Que está la comunidad De Smash Entonces, bueno Les platico todos Para todos los que No estén como conscientes En el drama Que es ahorita La comunidad De un juego De peleas para niños Donde la mayoría Son adultos Donde la mayoría Son adultos Y muchos de los proplayers Bueno Un pedazo De los proplayers Aparentemente Tienen post-actos Pederastas Wow Qué fuerte Sí, no, no Justamente El año pasado Tuvimos un caso Donde se soltó Muy fuerte En el que figuras Muy importantes De la comunidad Como eran Nairo Keitaro Este Cero Capitán Zack Un montón De jugadores top Los fueron involucrados En casos De que estaban Teniendo relaciones Con menores Obviamente Pues Cál es el pedo Que pues Los torneos de Smash Es un lugar Donde van muchos niños Y pues la idea Pero menores Se refieren a Es que cuando dices Menores Suena Así como que Pues Niños ¿No? O sea Me refiero a Suena muy serio Ajá Se ve muy serio Pero bueno La verdad es que El drama En general Bueno, sí es serio Porque pues es que Si supieras que tienes Un güey Que es como Que ha tenido esas tendencias Y va a los juguetos Del McDonald's Pues no te sientes cómodo Sí, exacto Sí Como el güey Que va a McDonald's A sentarse En la zona de juegos Si no tiene hijos Da un poco de cringe Que esté ahí En la zona de juegos Viendo como juegan los niños Algo está mal Entonces ¿Qué es lo que pasó Con esta comunidad? Bueno Básicamente Durante esa época Se salió De plano El que ya No he visto Que saliera para nada Fue Keitaro Que él Fue un vato que era Venía mucho a México El man Y aparentemente Pues él sí Como que él tenía Era muy evidente Lo que había pasado Con una chava Que en esa época Tenía como 17 años Todavía no era mayor de edad Luego Otro personaje Muy fuerte Que salió Que también ahorita Vamos a hablar De él Es Nairo Lo que pasa Es que él tuvo relaciones Con otro jugador Profesional Pero el jugador Tenía 15 años Ahora Las cosas se ponen Muy turbias Porque en realidad Como que hay un poco De ambos lados El vato de 15 años Estaba amenazando Al otro vato Porque era como de No güey Tú vas a seguir siendo Mi pareja Porque si no mira Yo le enseño a todo mundo Que tú eres un pederasta Como tú eres Nairo era el segundo Mejor jugador del mundo Él estaba abajo De Mecaleo Entonces Era como No tú jálame Tú ponme en el grupito Y como que ahí estaban Todos O sea El vato de 15 años No era un dulce panecito Pero Nada te exonera Que tengas 18 años Y hayas hecho una He sido mayor de edad Y hayas hecho una Soberana pendejada Sí Es que para tener 18 años Todavía eres bien pendejo La neta Y eso es lo que pasa O sea Uno con los 30 Y que se carga Sigues diciendo No mames Sí, exacto La cagaste Eso es cierto El peor es que legalmente Aquí está esta edad Sí Y hay un punto donde Como que ahora sí Que te tienen cachetera Y ya eres el grande Sí, es que ya pues sí Otro que se fue ahí Que agarraron Fue a cero Cero Fue en la época de Smash 4 Fue el mejor jugador El número uno del mundo Pero él Como en general De cómo estaba Todo este desmadre Él parecía que había hecho Las cosas Más livianas Según Los alegaciones Era que En la casa donde vivían Ponía hentai En la pantalla Y es que técnicamente Es que eso es un delito Porque si hay menores Y estás poniendo pornografía Como un delito Entonces Sí está como Ok O sea Como que lo oye Si no está tan mal Entonces Ténganlo en cuenta amigos Poner por una fiesta Malen Donde él Se decía cosas cochinas Con una chava En Skype Y la chava era menor de edad Salieron varias cosas Y en ese momento El año pasado Que salieron El güey simplemente O como que cayeron todos Cayó Nairo Keitaro Y cero Y dijeron Sabes que yo A mí ya me vale mal Entonces pasó el año Pasó Siguieron saliendo los personajes DLC La comunidad como que Medio dijo Bueno ya vamos a Vamos a olvidar Este margo trago Entonces Hay dos figuras Que son muy relevantes Es Nairo y cero Nairo Hace cuenta que es el güey Que realmente Es el que les digo Que tenía al otro batito Entonces la cosa es que El cabrón Regresó Más o menos Cuando salió Por A principios De este año Regresó así ¿No? Diciendo No pues ya volví Mírenme tal Y la cosa es que La comunidad Lo aceptó de vuelta ¿Sabes? Porque muchos Empezaron a decir No Quiten el bala A Nairo Para que pueda Volver a jugar En torneos Que regrese Todo el desmadre Vente acá Que es justo ahí Donde se vuelve Algo problemático Porque el men O sea al final Como que si se queda claro Que el otro vato El que era chavito Si era un vato turbio Si lo manipulaba Y todo eso Pero al final Eso no te exonera De un crimen Que hayas hecho Estamos de acuerdo Entonces El pedo es de que La comunidad Como que la abrió Con brazos muy abiertos Entonces ¿Qué pasó? La semana pasada Fue el regreso De cero Ahora el regreso De cero Vino con Un video De un vato Que es como El chismógrafo De toda la De toda la comunidad De Smash Donde él Expone el caso No es que es un vato Que tiene todo un canal Dedicado a tirarle mierda A la gente Te digo Es como hoy Pero en Smash Wow Se llama technicals Y abajo les voy a poner Este Un clip Qué gran Este Descripción El hoy Del Smash El hoy Sí 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 No En la oreja Del Smash No sé Wow Ventaneando Con la oreja Ya existe Ventaneando Es inmortal Laura Pico No sé Pati Chapoy Revivió Con Oscorpión Al volante Bueno Les dije ¿Qué les dije? Se los dije en vivo En el Ceno Show Paso Sí Yo Me fui a ver El Jordi Rosado El Jordi Rosado Del Smash Ok Entonces Llega este güey Con todo uno Donde él explica Que en realidad Cero se hizo cosas malas Como que fue como En una conversación De Skype Se le insinó A una chava Pero la mayoría Pero la mayoría De las cosas Que le habían imputado No hay como pruebas Y casi todas las cosas Cochinas que hizo La hizo con gente Que era mayor De 18 años O sea Sí es un cochinote Pero no es este Pero no es un pederasta Ok Pues el chiste Es que aparte de esto La historia viene con que Una estrella del porno Si podría ser un cochino Un marrano Un degenerado Pero nunca Una estrella del porno De hecho El vato La neta Su esposa Es una morra guapísima 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 De cero Y cero Está bien chistoso Porque lo ves al lado Como el todo gordito Y la morra Es una modelo No Pero justamente Es que la esposa Lo salvó Porque a principios de año El güey se trató de suicidar Porque él sintió Que toda su carrera Por todo esto Se fue al diablo O sea Imagínate depender De tu imagen Y ve O sea Aquí Carly está volviendo A predecir Este pedo Como en el capítulo En el que Gibby Presume a su novia Que es Emily Ratatasky ¿En serio? Emily Ratatasky Todo vuelve a Carly Todo vuelve a Carly Es que Es el Esos Bueno Es que para ser Ay Carly Ay Carly Fue pionera En streaming Y todo eso Y la neta Si güey Yo me acuerdo Cuando todo era burla De todos Y ahorita A ver si no Dijo Logan Paul Predijo Este Logan Paul Predijo Y eso Güey No mames Pero pues si Ahorita es El chiste Es que este men Regresa Ya como que Se estabilizó Ya 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 se casó El vato Porque de hecho Hasta se ve separado Se casó El güey regresó Dijo Saben que Si hice esto mal Pero pues yo Todo lo demás Este es mi caso Lo soltó todo con este güey Y regresó a hacer otra vez Videos El pedo es que el vato Cuando hizo el video Recordó a todo mundo De que la única persona Que no tiene como una No tiene más que un papel legal De si me preguntas Te demando Al respecto Es Nairo El otro que regresó Antes Entonces ahorita Hay un desmadre Porque están recibiendo Como a este güey Que es como el Ah ya regresó cero Que como Ya lo empezaron a perdonar Y todo el odio público Regresó a este güey A Nairo Entonces A Nairo Que está cabrón No insisto Porque la neta Que pinche inútil Es la cultura De la cancelación No sirve para pinches Nada O sea A quien han cancelado Que neta Haya afectado Un chingo De estos vatos Que los cancelan O sea Pero o sea La única vez Que he visto Que algo haya sido Por desgracia Es el caso De Just Top Just Top No pero Just Top saliendo de ahí Va a regresar con fuerza Yo creo que va a regresar De videos Tengo miedo De esas 7 documentales Yo creo que fácil Va a sacar documentales Que me pasó El caso Just Top Documentales De como fue en la cárcel Porque para colmo Abrió un Instagram Donde las Reclusas Podían subir Sus testimonios Y cosas de ese tipo Es que exacto No sé si existió O fue rumor Pero algo así Ella quiere hacerlo Y yo creo que Mira es que es la cuestión El pedo de todo esto Es de que el único caso Que he visto Que llegara así de cancelación Lo más lejano que he visto Por lo menos en México Tal vez en Estados Unidos Habrá otro Que no sé cuál Pero habrá otro Pero en México O llega esta cultura Lo más que ha llegado Es meter esta morra A la cárcel Y a los verdaderos Culpables No los han metido A la cárcel Y al final de cuentas También es una mamada O sea La cultura de la cancelación Sirve al grado En el que pues La vida de los Influencers Pues sí se ve afectada O sea No estamos nosotros En ese ojo Como para ver Lo cabrón que se ha de sentir Que estén hablando Mierda de ti Porque se filtró Un video tuyo O sea A lo mejor Si estás monetizando Bien chingón Y demás Pero todos los días Te están lloviendo Mensajes de Te voy a matar Eres una mierda Pinche escoria No sé qué Y eso vamos a dejarlo Un poquito de lado Porque en el caso En el caso específico De este De De Just Stop Pues Está haciendo publicidad A final de cuentas Y el problema no es No somos más que los Que consumimos el contenido O sea Al final del día ¿Por qué volvemos a ver Qué está haciendo ahorita Memo Aponte? ¿Por qué volvemos a A decir todas las semanas Que Just Stop sigue en la cárcel? Porque es El morbo nos alimenta Y de cierto modo También Como seres humanos Tenemos como un Un tanque De De cringe Que nos gusta comer O sea Nos gusta ver cosas Que den cringe Pinche Memo Aponte Es una mamá Pero ahí estamos viendo A ver ahora De que sacó video Digo A lo mejor no religiosamente Pero de repente Te gusta enterarte del chisme O sea Porque hay grados También de fanatismo Están Los que sí son fans Los que no son fans Pero seguido están entrando A su canal A ver qué pedo Los que les gusta Enterarse por alguien más Que está haciendo este güey Con su canal Este Porque esta El problema se acabaría Si cortáramos de tajo El tema Y es como de No se vuelve a hablar De Memo Aponte No se vuelve a hablar Esa sería la verdadera Cultura de la cancelación Y es que eso sería Lo correcto Y lo sano Decir Este güey está Está cometiendo algo Una Bueno Faltas Está No es un contenido Que debería verse Lo dejas de consumir Y ya es como Güey Te quieres sentir bien Deja de tomar Coca-Cola Pero ahí sigues Güey O sea Sabes que esta madre Está mal Y lo sigues haciendo Es igual Sí O sea También pasa en Facebook Con nuestros contactos Personales A lo mejor Ya llegaron Llegamos a un punto En el que Al principio era Agregar Agregar Te diste cuenta Que tenías un chingo De gente que ni conoces Pues de repente Ya empiezas a hacer Una limpia Es que a este güey Nunca le he hablado Este güey Ni lo conozco Este Ya ni siquiera Voy a este restaurante Es más Ya ni existe Y empiezas como a depurar También entre los Más cercanos Es como de No pues es que Este güey Se la pasa poniendo No sé Propaganda nazi Pues no le voy a dar Un follow Porque es un compañero De la primaria Y de repente Pues ahí lo que haces Es dejar de ver Las cosas comunistas Uy Javi Ya nos tiene hartos Sí Por eso ya te silencié En Facebook Javi Así es mi manera De decírtelo Publica No es cierto Javi Para nada Sí tengo un par De personas Que a lo mejor También a mí Bueno yo no creo Porque yo no publico Tanto en En Facebook A lo mejor Alguien que está harto De ver que publico El Ceno Show Y es como Ya güey No voy a ver Tu pinche podcast Seguramente Seguramente Pero yo tengo silenciadas A varias personas Que es como de Mira no te voy a borrar Porque de repente Si llegamos a interactuar Pero ya no Y tú sabes Quién eres Es que sabes Que güey Es que lo se pone Bien cabrón Yo me acuerdo Yo sí conocí A una morra Que le tocó Ser lady Porque aquí en México Esa era nuestra cultura De la cancelación Lady algo Eso es como del 2020 ¿No? Lady cubrebocas Lord algo Que era como Este güey Hizo una pendejada Vamos a ponerlo Y lo vamos a colgar Y yo sí me tocó Conocer una Una conocida Ahí Que cometió Un ligero error Si me acuerdo Que Pertenecía a una universidad De renombre Y la chica Se le ocurrió Como meterse En un foro De internet No, no, no Curiosamente No era de la salle Pero sí Ya di su nombre Nice Ya di la escuela Era una chava Que estudiaba En una universidad De esas de paga Y el chiste Es que No, a ver Es que era una pelea Como que había Un pique chiquito Que había entre los del TEC Y los de la UNAM Que se andaban Como chingando Entre ellos De Ay no, a ver Que universidad Es la que tiene El pito más grande Y es como Ya que te graduas Sabes que es una mamada Pero yo creo que En esa época Sí es como No mames Mi alma mate El chiste es de que La morra cometió Pues un error de juicio En los comentarios Que puso Acerca de los miembros De la UNAM Y pues obviamente Se la comieron No, la cancelaron Porque aparte Pues sí La verdad es de que Yo creo que Especialmente en México Casi todos nuestros cancelados Son cuando tienen como Actitudes Este Clasistas ¿Sabes? O sea como hay Pues se acuerdan La Lady Frijol Lady Lady Ah la de Miren lo que nos están dando Dice Para los cuercos Eso no Hay una que no quería Que quería entrar Los chilaquiles Era del Walmart ¿No? Era del Walmart ¿Tú qué comes? Seguro nada más comes Unos chilaquiles Y toda la raza No mames Yo Mi reino Por desayunar chilaquiles Sí Y justamente Este Pues no Se la comieron Pero mira Al final A la chava Sí O sea Sí fue como una mala pasada Sí duró varios meses Pero pues con el tiempo Todo eso se deslava ¿No? No puede ser toda la vida El juez que hizo esa pendejada En internet Entonces pues le digo No sé No sé si esa cultura Realmente sirve de algo Si nada más sirve como para No sé si es como En el libro de 1984 Que es como la hora de odio De todo mundo viendo Quién quiere chingar ese día Y ahí lo tienen O para soltar Todo tu puto estrés Que traes Y ya luego Sales de ahí Tal vez igual Y es eso ¿No? Como que es la gente Desquitándose Es un poco Es un poco también Del desquite personal ¿No? Es como decir Ah estoy esa la chingada Sí ¿Alguien la cagó? Vamos a desquitar Nuestro odio Con esa persona Yo la neta Luego sí Debo admitir Que soy culpable Porque hay una morra Que tengo en mí En mis En mis contactos Que conocí La secundaria La morra me caga Todo lo que representa En sus redes sociales Me caga Y la tengo Nada más Porque cada vez Que la veo Como que me puto Tantito Sí exacto Porque Porque la La solución sana Sería ya no Tener ese contacto Sí no Pero De hecho La bloqueé Durante un tiempo Y dije No Necesito verla Y la veo Necesito ver Para hacerme sentir bien Sí no Y está muy triste Pero supongo que es la vida Posmoderna Chavos Sí exactamente Totalmente Ok Otra culero O sea También ahí Entran un poco Las peleas En las que de repente Uno se enfrasca En Facebook Y esas cosas Yo también ya Te metes a los vergasos Que ni siquiera Ni siquiera son patinos Yo me pelea un chingo Güey Pero a mí lo que tengo Es entrar a A comentar cosas graciosas En la semana Fue algo así De ¿Qué fue? Ay bueno Cuando Creo que fue en el buen fin De esa no acuerdo más Que Este Cierta cadena De videojuegos Nacional Puso que tenía ofertas De buen fin Que iban a bajar sus juegos Algunos de Switch De 1399 A 1199 O a 1099 Y les comenté nada más No mames Eso ya costaban Y ya O sea Nada más entras Dejas comentario gracioso Dejas que a la gente Que le dio risa Le dé like Y ya Si de repente Alguien se enoja Y te contesta Lo más sano Es no contestarle De regreso Así que Ay seguro eres puto No contesto Apuesto que tú La tienes más chiquita Y así Exacto Es que está Está muy mal Y yo me acuerdo La neta Yo sí me enfrasqué En pelas políticas Pero ¿sabes cuál era mi estrategia? Mi estrategia favorita Es ser muy educado Porque ellos no lo esperan Llegan y es como No señor Es que mire Yo creo que este Tal 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 El vato como que No se ha pedido No mames ¿Qué pedo? Chinga tu pito Así como que Se nortean Sí Pero luego Hubo una vez Que sí Me acuerdo que la noticia Era una pendejada Que era como que literal Creo que una vez que falló Uber Era un pedo así Y un men puso como Pues sí Para que los millennials Sepan lo que es andar Tengan que usar a huevo El camión Pinches inútiles Y es como Y seguro ese cabrón Tiene como 35 años Güey También eres millennial No aparte ese güey Nada más le puse así Como que llegué Le dije Ok boomer El men El men Me empezó a stalkear Güey Me empezó a mandar Mensajes en todo Y yo Dude ¿Tienes 3 años? Porque tu comentario Era de viejito pelorro Pues para ver tu foto O sea Los que arremeten Luego con la foto Es como Porque es lo único Que tienes al alcance Sí Si eres un hombre Y lo primero que discutes Es la foto La foto del perfil Tal es posiblemente Que tu miembro sea muy pequeño Así que amigos O que no tengas amor propio En las redes sociales Yo te voy a decir Que la tienes chiquita Culero Este Si se puso muy Pati Chapoy Este segmento No pues son cosas que hablan Porque es parte De nuestra cultura Javi Javi Porque este es un canal Cristiano De videojuegos Y adivinen Que pasó esta semana Esta semana Le dieron su premio Al mejor juego De toda la vida Se me hace Se me hace muy exagerado Pero yo O sea El título del premio Se me hace exagerado Pero creo que es un muy buen juego El mejor juego de toda la vida Crash Bandicoot No Es que es eso Se lo dieron a Dark Souls Dark Souls Impresión Felicidades Ahí sí tienes razón David Ahí sí tienes razón El nombre Como que Como que el nombre Está hecho para que la gente Se emputa igual Pero Pero no 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 Es que es un título Los fans de Ocarina Sí Todos wey ¿Dónde está Bred of the Wild Culero? Los fans de GTA V Ajá Pero según yo Hay como todo un Hay muchos ganadores De este título Y creo que en su momento Si lo ganó Creo que hasta God of War Lo ganó este Bred of the Wild Que es como que cada año Como que revisa La historia ¿Sabes de qué premios fueron? No De los Los europeos Algo así A ver vamos Voy a buscar Los joysticks Algo de joysticks Los joysticks Son de oro Los joysticks Este de oro Algo así Los joysticks Algo A ver voy a ver Es europeo Creo que algo así Es francés No no es cierto No sé Ratchet & Clank Ganó ahí algo No me acuerdo Que ganó Pero ganó algo ahí Una galleta De la fortuna Y de hecho También según Hubo un post En los Game Awards Donde mostraban Que Ratchet & Clank Ganador de juego del año Que estaba en amarillo Y dijeron ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y ya lo quitaron Pero que están diciendo ¿Cómo? Ya tienen los ganadores Antes de que terminen Las votaciones Y es como Ahí hubo un pedo Entonces como Bien Ratchet Lo lograste Ratchet eres el mejor Es que Juego del año Ahí salía como juego del año Ratchet & Clank Sí salía como ganador ya Ratchet & Clank Ahí A ver si así Si lo juega Javi Ah ok Es que tengo más ganas O sea Para Si quieres A ver Le voy a decir Este buen film Me iba a comprar Un Xbox Pero como Nos llegó la Pro ¿Pero cuál? Para la PC Ah ya El Series S O sea El Nueva Generación Pero el sin Sin ranura para discos Pero como Tenemos la promoción Esta del Game Pass En PC Pues Dije Todavía puedo Sobrevivir un poco más Sin Next Gen Pero lo puedes usar igual Tu promoción En el Series S Sí claro Sí claro Pero ya tengo Mi infraestructura Ahorita en la PC Ah bueno Se me hizo Es epiciosidad Después Ya cuando se acabe Tu suscripción Ya verás Un dinero como Javi Que ahorita ya compró Tres lentes para la cámara Tres lentes para la cámara Y todos los mangas Que le hacían falta En su colección Ay cabrón A ver Es que Ok Para empezar Lo primero que veo Es que estos premios Sí son de verdad No como los Game Awards Porque ellos han estado Premiando desde el 83 O sea Si tienen historias Si tienen juegos Como chingones Y aquí está el 2021 Que es Game of Old Time Dark Souls Ah pero creo que el premio Es nuevo Ah sí O sea es que ese premio Como el mejor juego De todos los tiempos Si es como Nuevo ¿Sabes? Pero Como el juego del año Se lo llevó Resident Evil Village Órale Ok Ok La mejor performer Es la Lady Dimitrescu De Resident Evil Ok Estos fueron los premios Resident Evil Village Los premios Dark Souls Fíjate Les voy a pasar Cuáles son los ganadores De eso ¿Sale? Por favor Mejor Mejor storytelling Life is Strange ¿Cómo se llaman los premios? Perdón Joystick Awards Golden Joystick Awards Ajá Los Golden Joystick Awards La palanca dorada ¿Cómo se van a llamar Los premios de Xenomeno? Estaría chido el año Que entra Estaría padre Podría ser Pero habría que pensar Cuáles serían Los parámetros Para ver qué Para hacerlo A lo mejor también Involucramos Los Xenomenoides La Xenomeno comunidad Sí Los Xenomenoides Como los Dundies Los Dundies Exacto Los Xenomenoides Pero bueno Mejor storytelling Ganó Life is Strange True Colors Mejor multiplayer Ganó It Takes Two Mejor diseño visual Ratchet and Clank Rift Apart Ándale Mejor expansión De un juego Ah, gran premio Ese está padre Ghost of Tsushima Iki Island O sea, la expansión De lo que trae El nuevo Ghost of Tsushima Juego móvil del año Y League of Legends Wild Rift Ok, ok Sí, porque salió este año Sí, ok Mejor diseño de audio Resident Evil Village Resident Evil Village Mejor juego indie Death's Door Death's Door Ok El Still Playing Award Como que el juego Al que aún siguen jugando Final Fantasy XIV O sea, yo creo que son los juegos Que siguen como El Ongoing Que es el Game Awards Final Fantasy XIV Porque ese creo que es como un MOBA ¿No? Son Bueno, son juegos online Sí, sí, sí Ajá Mejor comunidad del juego Final Fantasy XIV también Eso es lo que dicen Estaba viendo en otro podcast Oye, hay que darle Ajá, que eso Que está perra La comunidad Pero se me hace raro Ajá Que ese Final Fantasy Este más activo Que el último Que salió El 7, ¿no? Ajá Ah, el 15 Ah, ahora sí El 15 No, es que el 15 O el 7 Bueno, es que el 7 No tiene componente online Ajá, sí Pero por eso, o sea También por eso El 15 también es online Se me hace un poco Un sin propósito Jugar todos Cronológicamente Porque pues como que Cada juego Es su propio universo Sí, porque según yo Mi imagen de los Final Fantasy Eran como Eran RPGs Y apenas me enteré Apenas que vi todo el mame Que tiene Final Fantasy XIV Me enteré Ah, es que también hay un MMO Y luego está este otro Y ahorita van a sacar Con una precuela De no sé De no sé qué Aquí no se hubiera servido Mario Entonces Mario Te extrañamos Sí, aquí nos he ayudado Para saber qué onda con Este la neta Bien merecido Mejor estudio del año Blizzard Nah, no es cierto Capcom Capcom es el mejor juego del año Y sí, yo creo que sí Porque pues Sacó pura joyita Monster Hunter Rise Resident Evil 8 Ace Attorney Ace Attorney Es cierto No falla nada Mejor performance Maggie Robertson Como Lady Dimitrescu Como Lady Dimitrescu Breakthrough Award Como el El novato del año Ausmark Que se ni puta idea Juego de PC del año Wow Reconocen a la PC Hitman 3 ¿Qué es esto? Unos premios Serios Wow Hitman 3 Hitman 3 Mejor juego Age of Empires 4 Se la peló Me sorprende que Hitman 3 Sea el mejor juego de PC Me sorprende que Hitman 3 Esté solo en PC No creo que Quién sabe O tal vez fue O tal vez solo Quién sabe La verdad no tengo idea No, ni idea O sea, como que Siento que Hitman 3 Siento que Hitman 3 Está de otros lados también Mejor hardware de gaming Y todos los PC Cerdos están vomitando sangre Porque es el Sony PlayStation 5 Bien PlayStation El juego de PlayStation Del año Resident Evil Village Ok Ese tipo de categorías Están vergas Porque ya no es como O sea, aquí literalmente Le dan un premio A cada Sola Sí Y ya no es como De ahí el juego familiar Es la de Pero lo más Cagado aquí Es que Es PlayStation Game Of The Year Resident Evil Está Village Pero también está en Xbox Es que está para Xbox Para PC O sea Lo mejor Lo mejor Y lo que hacen Es que Este juego Este Esa Resident Vendió mucho más En En PlayStation No, o sea Yo creo que es en general Tú ves como usuario De Yo creo que se me den Padre Porque yo creo Como lo ven Es si tú eres usuario De PlayStation Y tienes estos juegos ¿Cuál es el mejor? Entonces Star Returnal Star Wars Sí, claro Porque si es un juego Que está en multiconsolas Pues obviamente No lo puedes colocar En ninguna de estas categorías Ajá Es de varias Ajá De hecho Psychonauts Acabo de escribir Que también está para PlayStation Va a estar chido Cuando planemos Pensemos en las categorías De los Xenomenoides Ajá Este Este formato Me gusta Sí, sí, sí Mejor juego del año Psychonauts 2 Que No mames Si es de Xbox ¿Por qué está también en PlayStation? Wow Ah, no Es que Psychonauts Salió en Game Pass Día 1 Pero es multiconsolas Ah, ok Es que sí Aquí tendríamos ¿Cuál es el parámetro Que están tomando ellos Como mejor juego de Sí, yo creo que O sea El que mejor vendió En la consola Como tal Yo creo que Más que como los exclusivos Este Más es como Insisto Este es Tú tienes esta consola Esta es toda tu oferta ¿Cuál es el mejor juego Que salió este año Que tú podías jugar? O el que compraste más ¿No? Supongo que El que compraron más En esta consola Es posible Es posible El mejor juego de Nintendo Del año Sí, sí Metroid Dread Sí Pues creo que el único ¿No? ¿Qué otro salió? Resident Evil Perdón Es que sí O sea También eso es un Un dato importante Este fue un año Muy flojo para Nintendo O sea Juegos de Nintendo Para Nintendo Porque Monster Hunter Es Capcom Es Capcom Pero Nintendo Le flojeó este año Bueno es que yo creo que Por lo que Por lo que han estado enseñando Perdón WarioWare Este Mario Mario Golf Mario Party Metroid Pokémon Perla Diamante Y ya güey Skyward Sword Y Pokémon Unite No cuenta Bueno sí Skyward Sword Pokémon Unite Pero no cuenta ¿No? Porque no es Precisamente Tal vez entra Pero pues bueno Metro de 10 es bueno Yo me remonto Al año 1 Que cada mes Teníamos un triple A Matador De Switch Así a top O sea El primer año Tuvimos Breath of the Wild Mario Odyssey Splatoon 2 No yo creo que El mejor año Fue el 2018 Cuando salió Smash Porque aparte salen Muchos juegos Porque salió Smash Porque salió Smash Aparte salieron varios juegos Ahí como que Puf El 2017 y 2018 Fueron los mejores años Para tener un Switch Y después Se han flojeado Pero la neta Han sido consistentes Porque por ejemplo Como usuario de Playstation El primer año del Play Ha estado pedorrón Incluso también Como usuario de Xbox Ha estado pedorrón Nada que ver con Nintendo sacando Sí güey Ya tienes Mario Y ahí está Zelda En tu primer año Ahí te van nuevas IPs Como ARMS Y ahí está Splatoon 2 Y aquí estos vatos No pues ahí está Returnal y Deadloop Espero que los disfruten Mucho Xbox que tuvo Que tuvo este año De Psychonauts Exclusivo No exclusivo Fue el de Medium El de Medium Ajá Que tiene eso Medium Y ya El de Forza Horizon Bueno todavía no está Forza que es un juegazo También Halo Infinite Ya estoy viendo Que hay mucha gente Que ya está jugando Campañas de Halo Infinite O no Pues es que ya Es que ya es Gold O sea ya está listo Para imprimirse Entonces ya De hecho ya En unos días El 8 creo Van a liberar ya el juego O sea ya sé La campaña Claro sí Porque también me dijo Un amiguillo Este De otro canal De No Fake Saludos Me estaba dando fechas Que quiere Que quiere venir A un Xenoshow A hablar de Halo Porque también es muy Haloista Y pues la verdad Es que yo no Y creo que Yo creo que yo soy El menos Haloista aquí O sea yo vengo Yo siempre que se habla de Halo Vengo a aprender Entonces a lo mejor Este Ahí un mano a mano De Mario Con este güey Estaría Sí porque es el que más sabe de Halo Sino que nos platique un poco más Y luego le convencemos De que se compre una consola De verdad Como es el Playstation ¿No? Sí Hay que hacer eso Pero bueno El juego más querido Bueno el más esperado Es Elden Ring Le pegó a Breath of the Wild Pero pues siento que Este es el premio más pedorro La neta este premio ¿Cuál es el que más esperan? Sí porque es muy Es muy subjetivo Es muy subjetivo Esta madre El juego que más Que espera más quién A ver Bueno no no Es que si me queda claro Que todos O sea es que Todos los que tienen Un Nintendo Esperan más Definitivamente Breath of the Wild Y luego está el resto De los gamers Que esperan Es que para Sí o sea Tendría que hacer un censo Justo de Que la persona que tenga Las tres consolas ¿Cuál es el juego Que más esperas? Ahí creo que sería Sí porque si además Tienes Play Dicen ¿Cuál es el juego Que más esperas? No pues God of War Solamente tienes Nintendo ¿Qué es el juego Que más esperas? No pues el de Breath of the Wild También adelantando Un poquito De los eventos De cierre de año De fenomenoide Ajá Recordar que vamos A estar transmitiendo Los Game Awards Y que lo mejor Este jueves Ah no El siguiente El siguiente jueves Va a poner bien No me acuerdo ¿Cuándo es? Es el 10 No es el 8 Es el 8 El 8 creo Ah la semana que entra No mames No wey No El examen de japonés No 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 9 es 9 Es 9 Ok ok Se voy a terminar Mi examen Me voy a poner La peda de mi vida El 9 Creo que el 9 De diciembre Es Porque es ese Es ese pedo Este Y luego El Veríamos a ver Cómo se Estaríamos haciendo También un Un senoshow Dedicado a lo mejor Al Al Game of the Year De Senomenoid Híjole Eso va a ser complicado Pero sí Es que David Ya se le ocurrió Podría ser Un pinche debate Todo un senoshow Nada más hablando Del juego El juego del año Pero aquí Pero aquí Con argumentos Híjole Pero aquí está difícil Porque como tal Creo que Lo único Lo único que hemos jugado Bueno Lo único que han jugado Un juego del año Como tal es Javi O sea Javi y tú Bueno y Max Cada quien llegaría Llegaría con sus Con sus Con sus muchachos Yo traigo estos No sé Estos cinco juegos Porque yo no he jugado Ningún juego Ningún juego De este año Cada quien tendría Sus cinco juegos Y los ponemos así como Sería como un mini Big Brother De un solo capítulo Es como de Ir eliminando Algunos que no Podemos hacer algo Interesivo Ok Intentemos algo Intentemos A ver Como un show Como un show Del verdadero juego El senomenoid Del año Digo eso Eso nada más como para hacer Un cáliz De cómo serían Los senomenoidis Del año en que entra Así que amigos Muy atentos Me late Luego Eventazo Este es el chingón Luego ya era más Para acabar Obvio El juego Que los críticos Les mamó Deathloop Y pues va Y les mamó Menos a Javi Todo el mundo Le mamó No güey Yo ni gameplays He visto De esa madre Me hubieras visto Jugarlo güey Y así por lo menos Tenías una idea Lo malo es de que Dejamos de subir Gameplays De lo que hacíamos En estos días Porque Mario ya hubiera Editado ese Y ya lo hubiera En enero saldría Este ¿Qué otro tenemos? Este Juego definitivo Del año O sea ya de todas las consolas ¿Cuál es el juego Definitivo del año? Todos humanos Resident Evil Village Village Es que Oh no Y luego es Ultimate Hardware O sea El mejor hardware Para jugar videojuegos De todos los tiempos PC Ah No pues ese va a ser Todos los años Sí Así se mamó Va a estar No mira Es que Es que mira Podría ser El siguiente año Tenerla difícil Si en verdad Le echa ganas El Steam Deck Porque Es una Ya lo retrasaron Ajá pero O sea si lo lograra Podría ser Steam Deck Porque Es una PC poderosa Portátil O sea puedes jugar Puedes hacer lo mismo Que con el Switch Ah yo tengo una de esas wey Se llama laptop Se llama laptop Se llama este Surface ¿no? Se llama Surface Pues sí no La verdad sí estaría chido La neta Este Pero pues yo Yo creo que No sé Es que yo todavía soy un poco escéptico La verdad En el Steam Deck Pero O sea no quiero que fracase Cualquier competencia está chido Pero Pues habrá que ver La verdad yo soy un poco escéptico Es que Es que Es que Depende mucho De Del usuario Si el usuario no está O sea si el usuario no está dispuesto a esto No No lo va a poder No pero es que yo también lo veo del lado de Steam va a optimizar sus juegos Para que Es que lo Es que lo está haciendo Es que Steam le está echando ganas Pero el punto es este Pero todos sus juegos Tienen muchos juegos No pero Lo bueno es que Va a haber una librería Específicamente Para esa O sea es como Ya está haciendo como Todo su ecosistema Para que Estos son juegos que Se jalan aquí Aquí está ¿No? O sea quien sabe Cuánto dinero Cuánto dinero Lo están invirtiendo Cómo va a ser Pero de que Se están tomando en serio Esto Steam Sí Pero el problema es ese Que Que qué tanto La comunidad en verdad Lo quiere Porque Pues todos los de Steam Ya tienen su PC O sea Están acostumbrados A jugar aquí así Sería como tener Tenía otra mentalidad De llevárselo a la cama Como el Switch Y ahí donde es Como me compro el Switch Mejor Porque pues ya estoy acostumbrado O me compro el Steam Deck Para jugar en mi cama Ajá No lo sé Está Ahí Ya veremos cómo le va O sea es una buena propuesta Pero Está complicado Está muy complicado Otro año más Que xenomenoide Este No da el paso A la Next Gen Pues casi Pues sí Un cuarto Ya lo dio Por lo menos ¿Quién? Pues sí Un cuarto Así sí Claro Pero bueno Pero para hacer gustos Nunca habías tenido una consola De verdad Hasta ahorita No bueno Pero no Espérame Espérame Ah huevos O sea No 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 Yo me atrevería a decir Que ustedes Con las PC que tienen Ya están en la nueva generación ¿No? Híjole ¿No? ¿Les falta? O sea Sí Y no Ah no es que las de nueva generación Necesitas esa chingadera Necesito Necesito el Ray Tracing Para poder decir Soy nueva generación Porque ahorita juego Pero sin Ray Tracing Entonces O sea Tengo juegos de nueva generación Pero no tengo Ray Tracing Entonces No soy tanto Si llegáramos a conseguir Una tarjeta de video Tienes que checar Si tu procesador la aguanta Y si tu tarjeta madre la aguanta No Deja tú De hecho No importa Bueno A menos de que tu tarjeta Madre Y tu procesador Sean muy básicos O sea Estamos hablando de los Que tienen gráficos integrados Y las tarjetas madre Cuestan mil pesos Obviamente no la va a aguantar Se van a quemar Pero O mi compu Por ejemplo Tu compu Si si la aguanta Tu compu si la aguanta Si O sea si podría llevar mi compu Al Ray Tracing Si El problema es la Si llegas a conseguirle una tarjeta de video Si llegas a conseguir una tarjeta Con Ray Tracing Si podrías Claro Esto es posible así Pero el problema es Es la La fuente de poder La tarjeta Que cuesta un Playstation Ajá La tarjeta En primera La tarjeta que no es barato O sea Que es Ray Tracing Estar en 20 mil baros O sea Que es Ray Tracing Se supone que iba a haber abasto A mediados del año Y pues ya estamos a finales Y el abasto sigue Y luego está la fuente de poder Porque Esta nueva Las nuevas tarjetas con Ray Tracing Consumen Energía Como unas bestias Entonces Tienes que tener una fuente de poder Chida Para aguantar Todo tu ecosistema Entonces Pues depende Si Está cañón Pasarse la nueva generación En ambas O sea Creo que la opción más viable Es cómprate un Series X Si quieres tener la nueva generación Si Es que te abren Con una Porque de hecho Estaba viendo el setup De De Grencho Él tiene un Xbox Series S Ajá Y tiene conectado Un disco duro externo Con USB Así como tengo yo El del Playstation Y no es como De que necesitan uno Para instalárselo adentro Y la verga Y no sé qué Entonces creo que Xbox en ese sentido Yo ese premio Se lo hubiera dado a Xbox Porque calidad-precio Pero es que Es que el problema es este O sea El Xbox Series S Solamente juegas a 1080 Y no sé si tenga El Ray Tracing activado ¿No trae 4K? No No, ese es el X O sea Ajá Es el X Mira, te voy a decir Comprarte Comprarte el Series S Es comprarte un Xbox One El último chingón Pero que te va a asegurar Que va a tener soporte Para De aquí O sea No lo vas a ver mal Nada más era la ranura Güey Qué bueno que no lo compré O sea No lo vas a notar No se va a notar Porque Lo ves en la pantalla Y se ve bonito O sea No se ve mal Y además Mi pantalla Todavía es Creo que es normalita Todavía no es 4K Ahí está Entonces No vas a notar La diferencia como tal Pero sí O sea No es lo mismo No es lo mismo El Series S Que el Series X El Series X Es más Es como El Series X Y el PlayStation 5 Son iguales El Series S Es como Entre Como la PlayStation Pro O sea Porque corre chido Pero no es la nueva generación Te digo Que es comprarte un Xbox O sea Si es la nueva generación Nada más en sentido De los juegos Ajá Exacto O sea Puedes jugar Los nuevos juegos Pero sin todas las ventajas Que trae el Series X Pero puedes jugar Los nuevos juegos Eso sí Lo único que sí La única diferencia Es la ranura Es entre el PlayStation 5 La versión Pro Y la versión Este completo Bueno La versión normal Y la versión Este Digital Es decir La única diferencia Sí es la ranura Pero por eso Se cuesta mucho más Te digo El Series S Es básicamente Un Xbox One Aún así Bueno El Xbox One Como la mejor versión Que puede haber De un Xbox One Aún así Yo creo que es una gran compra Sí Es que Es que depende Exacto Pero si es tu salto Yo sí te diría Que te compras el X Es que depende mucho De tu monitor O sea Vas a jugar en tele Si vas a jugar en tele Pues tampoco afecta tanto Porque Pues Es que La ves de lejitos Ajá La ves de lejitos O sea No se nota tanto Si no eres tan quisquilloso Y si tienes un monitor Full HD Pues te queda bien Tu Tu Series S Pero ahora Ahora si quieres No sé Quieres De verdad Ver El 4K Todo el Ray Tracing Pues si necesitas El Series X O la Play Invitar a tus compas Y decir Mira te voy a enseñar Cómo se viven Los videojuegos Ajá Sí O sea Si quieres hacer eso Pero si Pero si Vive solo Así como Hasta juegas con las Hasta juegas con la Bocina que trae Integrada tu pantalla Pues obviamente Eres una persona Que se conforma Con lo que Con lo que hay Tú cómprate Tú cómprate Me siento atacado Cabrón Sí Cómprate Un Series X Digo un Series S Es sabido Que las bocinas Que traen Todas las pantallas Por default Pues están muy básicas Están muy Muy para cumplir Sí Sí Hay unos monitores Que no traen Que no traen El de mi primo El de mi primo No trae Juega con los audífonos Conectados al control Pero tienen sus Series S Que ya tenía yo Toda mi compu Armada bien mamalona Conecto todo Y este Y puta No suena No trae bocinas Esta chingadera Y ahí Ese gasto No lo tenía previsto Y fue de Yo no voy a andar Con audífonos Todo el día Y ya me pedí Con tarjetazo Las bocinas Ok Estas bocinas A ver La Logitech Ajá Logitech Yo también tengo Una Logitech Pero de bolita Son como circulares Ya 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 Sí Pero pues es que Digo Suenan bien chido Tienen un buen bajo Pero pues yo me hubiera Conformado con una bocina Más Más normalita Aquí en el setup De la compu Sí Bueno Y finalmente Pues el juego del año Después de toda esa conversación De la PC Dark Souls De todos los tiempos Yo creo que eso Sí estaba Ya he visto que es el primer premio Que le dan al mejor juego De todos los tiempos Yo creo que sí está controversial ¿No? Sí Porque De hecho Hay muchos premios Que no se repiten Ajá Es que también debería ser como Más específico Juego de todos los tiempos ¿De qué? De los Souls Volver a dar ese premio Ajá Es que es eso A ver Dice Por lo que veo Le están cada año Le agregan más Y más categorías Entonces tal vez Esta es una nueva categoría Se me hace cagado Que el primer juego A ver Si tú te atrevieras a decir Esa es la gran pregunta Es que entonces Entonces a Demon's Souls Porque él es el padre De los Souls Entonces mejor juego No pues no Pues es que sí No pues es que así comienza Es que está muy ambiguo Mejor juego del niño Pues yo creo que O sea ¿Cuál? Es que por ejemplo Ya se fue auto 5 Lo porté de todos lados Lo que hace el salón De la fama del rock Es de que cada año Tiene a su A su generación Que van a ingresar A ese salón de la fama Asumamos Vamos a meter al salón De la fama De los videojuegos Y tienen también Sus nominados Este no sé Vamos a poner aquí Dark Souls Ajá X, Y o Z Y el ganador es este ¿Y hubo nominados Aquí en este juego? Seguramente Subieron varios Es que no sé Como sea La neta Estos Dan los premios Pero sin nominados Es como de Para nosotros Este fue el ganador Ah es que también Ahí está No tal vez Creo que se había nominado No, no, yo creo que Es que hay que ver Cómo lo hacen exactamente Porque tal vez Hay un gremio Como en los Oscars Igual que O sea la gente Puede votar lo que quiera Pero el voto importante Es lo que hay en la academia Por eso son los premios De la academia Que la neta Eso lo hace más legit Porque veo los Game Awards Y nada más Tú votaste todo Ratchet and Clank Ni lo has jugado Cabrón Pues ni modo Así es la vida Ok Bueno Nada más lo digo por eso Pero pues no sé Se me hace una elección interesante La neta Yo no me atrevería A decir De todo O sea Si llegara un alien Le dijera Quiero probar Cómo se entretienen Entonces llega alguien Y le pone un Playstation Le dice Señor Le presento Demon's Souls Este es el juego Este es la cúspide del gaming No me atrevería La neta A decir Que sería ese Pero la neta También entiendo Porque si es un gran juego Que ha metido un chingo de gente Pero mi pregunta para ustedes Es cuál sería Su juego De ustedes Cuál sería El juego De todos los tiempos De todos los tiempos Sí o sea Hasta ahorita Hasta el día 25 de noviembre Es que como bien lo dicen O bien lo decimos Sí Sí hay varios Y también tiene que ver mucho con Mejor juego Dentro de qué cosa Porque también decir Cuál es Trasladándolo otra vez Algo como más Universal Que es la música Cuál es la mejor banda De todos los tiempos Que muchas veces se ha dicho Que los Beatles Es como Pero por qué O sea También tienes Led Zeppelin Tienes Pink Floyd Tienes Bob Dylan Que pues Dentro de su microesfera Hicieron lo suyo O sea Los Beatles en su momento Sí fue una explosión Cabrona en muchos sentidos Por lo cual Se le sigue considerando Como la mejor banda De todos los tiempos Trasladar eso a los videojuegos Está un poquito más cabrón Porque creo que Pues tendría lo mejor Que ser el Mario clásico Que salvó a los videojuegos De la quiebra O sea La industria Se iba a ir al carajo Y cuando Nintendo decidió sacar El NES Fue el Revival Antes de eso Pues teníamos el Atari Los juegos de Arcade Que se fueron a pique E.T. Y que todos Se fueron a pique Y que toda la industria Se iba a ir al carajo Que Nintendo decidió Sacar su consolita Con Mario clásico Y le dio Su segundo aire A A los videojuegos En general Pero si lo trasladas A otras cosas Como de que En este caso En estos premios Dark Souls Innovó en muchas maneras Y que pues sí También es canasta básica Para cualquier gamer Pues también tiene su mérito Porque cuántos juegos A partir de ese Han empleado mecánicas De Dark Souls O en este caso También de Demon Demon Souls Para sus juegos O sea Hasta Shovel Knight Que es un juego 2D Pixel Art Tiene su componente De Dark Souls De que cada que te matan Dejas ahí el botín Y puedes regresar Por lo que perdiste Al lugar donde moriste Y seguir avanzando Este No sé O sea Muchas veces Es como de Ah este juego Tiene componentes Dark Souls O sea Todavía no se acuña El término Como Dark Souls Like O algo así Pero muchas veces Es como de Es un juego Tipo Dark Souls Que bla 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 Y modernos O sea Y es lo que Lo que pasó Con este juego Que sí inventó Como tal Un género Una vibra Que lo hace Pues a lo mejor En este caso Mejor juego De todos los tiempos O sea Mi pregunta real Sería Este premio Lo van a dar Cada año Porque hay muchos Juegos que se merecen Este premio Yo espero que sí De hecho Yo ahorita Si pudiera poner Alguien que yo creo Que también se merece Como el título Tetris 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 es como Un juegazo La neta O sea Ya sé que es muy sencillo Y por eso Se puede perder Pero si le quisiera Enseñar a alguien Como que son Que hace chingones A los videojuegos No importa tu edad Ni nada Intenta jugar Tetris También Pac-Man En su momento Pac-Man Pero son clásicos Así Es que si nos vamos Así Es que nos vamos A todos los clásicos O sea Metro De Castlevania Mega Man Mario Híjole Es que diga Moderno Moderno Más o menos De la época Del Dark Souls O del Demon's Souls Ajá Es que Play 3 Es que yo me iría Play 3 Yo me iría Por este Por Uncharted 2 O sea Es que Sí Hubo varias cositas Ahí que dije Que muchos ya estaban Ocupando Bueno Que Uncharted Ocupó De otros juegos Pero que de ahí Pues sí Fue como Ah mira Está chido hacerlo De esta manera Pues tal vez Crysis Crysis también Es como Como siempre ocupan Este A Crysis De referencia Para test de rendimiento Porque Crysis Correr Crysis En aquel entonces Era como Wow no manches Tu compu Corre Crysis Está muy cabrón Porque era Como que Lo máximo El top de los gráficos Que ha envejecido bien Entonces yo pondría Crysis ahí también O sea Porque logró un O sea Ser como el test básico Para Si tu compu Es chingón Es porque jala Crysis Si no Entonces Crysis Yo lo pondría también Oye quiero una compu Gamer Que corra Crysis Ajá Es como Ah no manches Quieres una compu De la NASA Ahorita lo que hacen Los niños es Oye quiero una Una laptop gaming Para jugar Fornite Ajá Entonces yo diría Yo diría No sé Uncharted O sea Uncharted Crysis Que no es exclusivo De play Pero este Crysis O sea Así como Como recientes Pues me diría Que Crysis Crysis Javi Sí está cabrón Güey La neta Así un juego Que diga Que envuelva Todo lo que hace Divertido Un pinche Videojuego Para toda la vida Sí porque ¿De qué año Es Dark Souls? O sea ¿De qué año es? A ver Un show Un show Un show Yo sí me atrevería A jugar Minecraft con ustedes Porque todos estamos Mecos Nada más por eso Nada de que lleguen Según el video de Jaden Puedes jugar Como la experiencia Básica de Minecraft En 4 o 5 horas Con alguien Que sepa jugar Ajá Necesitamos alguien Que sepa jugar Construir Recolectar Recolectar Materiales Tenemos el Game Pass Bájense el Minecraft Y juguemos Aprovechemos Y si hay manera De jugarlo O sea No es como De que entras al mundo Y haces cosas Y ya O sea Es una manera de jugar Pero tienes el Game Pass Javi Puedes jugarlo con nosotros El juego tiene una misión O sea Llega Hazte mamado Derrota a un dragón Exacto Y ya Ese es el juego base Hagamos eso Yo creo que sí Yo vivía con la incertidumbre Vi ese video y ya Hasta se lo mandé a Bob De mira ya sé Ya entiendo Tu pinche juego Ok Gracias a este video Sé de que se trata Este 2009 Dice aquí 2009 Dark Souls 3 Dark Souls 3 Ok Porque si es Como por esas fechas De los 2010 Bueno Entre los 2000 Pues yo si me iba por Pues por Crisis Sí Yo creo que sí Sí Yo creo que sí Dice 2011 Pero no estoy Es muy pronto ¿No? Bueno Aquí dice 2011 Yo le creo Para el Play 3 Dark Souls ¿Así? Dark Souls ¿Salió para el ¿Sí? ¿Salió para el Play 3? Este sí Pues sí No están seguros Play 3 Xbox 360 Pues no lo sé Ok pues Bueno vamos a dejar Pues Play 3 Ok ¿Cuál es tu juego Pero entonces Javi Tu juego moderno Desde todos los tiempos Por eso Minecraft Ah ya 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 Ok yo Minecraft ¿De qué año es Minecraft? No pero sí es moderno O sea A ver es que también Tecnicismo Dice tecnicismo Dice Javi Ya pusimos reglas Ya pusimos reglas Ya pusimos reglas Como los de los premios De 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 Tiene que ser cerca Del año De Dark Souls Sí Es 2009 No cuenta Ah entonces No sé Este No así cuenta Así cuenta Yo creo que Bueno si tuviera que poner otro Breath of the Wild Al Chile ¿Salió en esa época? Sí Bueno es del Switch Es del 2018 Breath of the Wild Ah entonces no cuenta Entonces no cuenta Wey No cuenta Tiene que No pues estamos Tocando moderno ¿Qué sería? ¿Qué sería el Wii? Dead Loops Wey Dead Loops ¿El Wii o el 3? O el Playstation 3 Yo creo que Nadie lo ha mencionado Entonces me voy a meter Con God of War ¿Qué? ¿Qué estaba compitiendo Con el Play 3 ahí? Pues este El 360 Y el Wii Sí Ok ¿Qué? Wii o Wii U ¿Qué hay del Wii? ¿Del Wii U Wii? ¿Qué hay como ahí? No pues en esa Es un chingo Es más Así sin pedos La neta estaba muy divertido Este El Wii Sports Sí pero No lo pondría la verdad No 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 Tal vez Mario Galaxy Pues ahí está Eso es lo difícil A ver quién O sea De esa época ¿Quién merecería Haber competido Con Dark Souls? O sea yo digo Que Crysis Por los requerimientos Que se necesitaban En PC Y todo Y hasta la fecha Es un test Para ver si Jala chido Bueno no tanto ahorita Ya como un test Pero sí de último para acá Fue como el rey De los test Un video de Javi De mejores juegos De Wii Ajá Todos los tiempos Todos los tiempos Porque Yo creo que me Yo creo que me quedaría Con Este Híjole Yo creo que sí El Galaxy 2 ¿Galaxy? ¿Cómo que El juego? Galaxy 2 Sí A ver vamos a ver Pues no sé Es que de la época Es que O sea si tengo muchos juegos Que me gustaban mucho En el Wii Pero no recuerdo Porque tuve Yo sí tuve mis issues Con Skyward Sword De tiempo No yo Yo la neta No pondría Skyward Sword We No sé No sé si pondría A Brol Estaba en esa época Es que también este Mario Galaxy Fue el primer juego Que metió ahí El tema de Banda sonora De orquesta Sí Yo tal vez Yo creo que sí Salió en 2007 El Crysis Salió en 2007 Para PC Y A Xbox 360 Y Playstation 3 Llegó en el 2011 Te voy a ser sincero O sea En mi vida había escuchado De Crysis ¿De qué trata? Yo solo he oído De Dino Crysis De un De un super soldado Con nanotecnología Eh Está chido Está chido Sí está chido Sí O sea Es que tú lo dices Porque Ah es que Costaba un chingo De correr Sí ves Está chido O sea Yo lo jugué Me gustaba O sea No puedo decir Que ah no manches Amo Crysis No porque Es un shooter O sea En primera persona Es como Es como jurar Halo O sea Es como un Halo Pero No sé Es como un Halo Como un Halo Pero no es tan Este La historia no es tan atrapante Ah ya Bueno Al chile A la verga Metal Gear 3 Snake Eater Metal Gear Metal Gear Sí Metal Gear 3 Snake Eater Es ese huevo Para esa época Ahí estaba Pues también podría ser Halo ¿No? Halo 2 Halo Ajá Halo Rich Estaba en esa época Sí Halo 3 En esa época estaba Halo 2 Sí Sin pedos Es el mejor Halo Entonces Podría ser eso Crysis Para PC Me dio gana De volver a jugar Crysis De hecho Es que Crysis tanto así Que hicieron un remaster Apenas ahorita Para otra vez Como que decir Este es el test De calidad Para la PC Pero Lo chido de esos juegos Es que tenía en campaña ¿No? Era juego Tenía un multiplayer Pero Carnita estaba en la campaña Sí De hecho sí Tiene Pues tiene historia De hecho sí Ok 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 Pues bueno Él ganaría Ya fue Ya fue Ya se nos Acabó el tiempo Ya se nos acabó Pues sí Una hora y media Más o menos fue Súper Súper Se nos show Amigo Y pues eso O sea Estén al pedo Con los planes Que se vienen En estos días Diciembre va a estar Interesantón A lo mejor hasta enero Se van algunos De estos planes Pero pues ya estaremos Aquí activos Los premios De Xenomenoide Los premios del año De Xenomenoide Que todavía no sabemos Cómo van a ser Pero ahí van a ser Sí Sí Pues estaría chido También invitar A los Xenomenoidos Que voten Sí de hecho Estaría bien Que una categoría Será mejor juego Del streaming Y que voten Por cuál es el juego Que más les gustó Ah sí El juego que más Disfrutaron en vivo Todavía me da tiempo De pluguear Unas recomendaciones No A ver Sí adelante Porque hay que cerrar Con recomendaciones Hay que cerrar A ver Sácalas Acordé ¿Cuál? No es que ahorita Acabo de descubrir Un nuevo medio Que hace mucho Que había abandonado Bueno más bien que no Que era muy raro Cuando éramos chavos Que era este La radionovela O no sé cómo se llama Ahora que está en Spotify Sí o sea Literal es que No es un audiolibro No es un podcast Y no es como Una historia ya concisa Con una trama Y todo eso Que te la pasan en capítulos No mames Antes era en la radio Ahora es en podcast Y de hecho hay uno El primero que escuché Así bien 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 Fue Crónicas Oscuras Pero el segundo No mames Crónicas Oscuras El segundo que me acuerdo Es donde estuvo De Sonoro Justamente me acuerdo Porque el segundo También David trabajó Que es el de ¿Cómo se llama? Narco El de Narco Narcomedodo Narcolexia La donde sale Dwight Sí donde sale Dwight Este Narco No se llama narco nada O sí Narco algo Narcolexia Narco Narcolepsia Bueno justamente Narcolepsia Bueno justamente Yo presumiendo Que trabajo Que hago Que ahí muevo cosas Toxicomanía 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 Nada que ver El nombre que dijiste Javi No perdón No es que tiene que ver Con las drogas Y todo eso Les voy a recomendar Porque este es un nuevo medio Que estoy descubriendo Tejana Tejana ¿Vas a recomendar Tejana? Ahorita No espérame Les voy a recomendar Tres A todos Les voy a recomendar Tres Para todos Elige la Dije la tres Milor La tres Milor La tres Milor La tres Este Porque la neta Esto ya es cosa De que antes de dormir Me pongo un episodio De uno Cuando estoy con mi familia Nos reunimos Y lo estamos escuchando La neta Desde que llegó Las películas Obviamente Pues ya estamos Ya no estamos acostumbrados Como nada más a escuchar Imaginártelo La neta Yo creo que es un medio Muy bonito Entonces la neta Yo sí se lo recomiendo Les voy a pichar Tres radionovelas Que podrían ver La primera sí es Toxicomanía Donde nuestro Nuestro servilleta Este David trabajó Muy bueno Este es un Nos aventamos el tráiler Nos aventamos el tráiler Sí Lo vas a poner No O sea que Lo vas a poner Aquí lo que hicimos El trabajo en el tráiler Justamente Este es una Este es una novela Documental Al que trata De la época Donde estaba Lázaro Cárdenas En México Fue legal Durante un tiempo El uso de drogas Estamos hablando De heroína Metanfetamina Y es la historia De este doctor Que en México Hizo algo que ahorita Apenas se está haciendo Algo que Algo que fue legalizar Las drogas Y es como Como nació el proyecto Y quienes fueron Los intereses que hicieron Que se fuera abajo Y hay intereses Desde gobiernos Desde lo que era El narco bebé Porque en esa época Los narcos No eran lo que hoy son Eran simplemente Vatos que vendían Pendejadas en la calle Y es como Toda esta historia De cuando México Por en su momento Fue el país Más progresista En este tema Y está muy interesante Y las voces Más relevantes El primero es Luis Gerardo Méndez Como el doctor Que fue el que Legalizó la droga En México Y el que es El zar antidrogas Que hace la voz Este Dwight Schrute El actor de Dwight de The Office Igual Ah y Humberto Vélez Es Lázaro Cárdenas Ah en serio Órales Humberto Vélez Es Lázaro Cárdenas Es un gran caso ¿Eh? Es Goku Humberto Vélez No Humberto Vélez Es Homero Ajá Siempre los confundo Esos son mis Humberto Vélez Y Mario Castañeda Grandes voces Ese lo pueden encontrar En Spotify Y ese se los recomiendo Como para que cuando lleguen Se echen así Para romper el hielo Sabes que en droga Sabes que en México Antes era legal la droga Está muy bueno México antes era un afterdown Güey Date cuenta Antes éramos Éramos Este ¿Cuál se hace los chairos? El de Éramos Éramos dioses Y ahora somos Éramos dioses Y ahora somos esclavos Exacto Segundo Logan de Marvel La voz de Logan La hace Joaquín Cosío Ah ok Ah sí Ese la pueden encontrar También en Spotify Y yo la neta Tenía mis dudas Porque dije No mames Ya consumo Marvel En cómics Güey En películas La gente enloqueció Por los titulares Clickbaiteros Que decían Joaquín Cosío Vas a Wolverine Y todo mundo Se lo imaginó En el MSU Sí Pero la neta Güey Escuché el primer episodio Está buenísimo Sí ¿En serio? Porque 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 normalmente Como que yo ya tenía Como una preconcepción De cómo iba a entrar Pero está interesante Porque el primer episodio Te lo están contando Como una investigación policíaca Donde encontraron Cadáveres destazados Como si un animal Los haya destrozado Entonces Como que Tú ya sabes Porque el título Que es posible Que el que los haya matado Es Wolverine Entonces Como que Todo es desde la perspectiva De unos detectives Güey Que están entrando En Alaska En medio de la nada Y tú sabes Que ahí está El arma más cabrona Del mundo La aguja dinámica La aguja dinámica Guepardo Guepardo ¿Cómo es? Glotón Glotón La aguja dinámica Y la neta Es igual Yo se lo recomiendo Está muy interesante Y tiene voces Muy carismáticas Y pues Joaquín Cosío La neta Si le sale bien El de Logan El de que el cochiloco Sea Logan Ese está muy bien Y el último Que es el que más me ha gustado Y apenas estrenó Su segunda temporada Entonces neta Quiero que lo vean Chavos Se llama Caso 63 En Spotify Caso 69 Ah este Ya este me iba a corregir Caso 63 ¿De qué trata? ¿De qué trata? Hace cuenta que se supone Que este es un podcast Latinoamericano Supone que todo lo que está Escuchando Son como Los tapes De una De un laboratorio Psiquiátrico Donde hay un güey Que se supone Es una doctora Que tiene un paciente Y este güey asegura Que él viene del futuro Estamos ahorita En el año 2022 Ese podcast Y la cosa Es de que Bueno Ahí no Ahí O sea Ellos están En ese mundo ficticio Están en el 2021 Ah o sea No es real No güey Ese no es documental El único que es documental Es el que dije De toxicomanía Ah ok Va Los demás Obviamente el de Logan Pues no Por desgracia No existe Ese no es documental El otro No existe Logan La aguja dinámica Nunca existió O sea que Hawkeye No es un documental Exacto Hawkeye no es un documental Sobre la Navidad Sí No pero Caso de 60 Se supone que Este vato Que viene del futuro Se supone que Lo interesante Es que este güey Viene de lo que Le llaman La 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 G GEP Que es la generación Entre pandemias Este güey Viene del año 2032 Ajá Y se supone que Lo que él dice es que El fin del mundo No fue con un bam O con una guerra Ni nada Sino que poco a poco O sea en realidad Este es el principio Y que en realidad Vamos a estar viviendo Como Ah pues ya hay pandemia Encontramos una vacuna Hay otra pandemia Encontramos otra vacuna Encontramos Entonces en realidad La humanidad se fue desgastando Poco a poco Tiene como todo este mundo Distópico Que la neta Cuando lo escuchas Tiene mucho sentido Como en plan de que En algún momento Cambiemos los gobiernos Por gente que esté cancelando Así Y justamente Se supone que Todo el plot Es que él quiere Convencer a la psiquiatra De que ella tiene que detener Al paciente cero Del virus Que va a acabar Con el mundo Porque no es el COVID-19 Ah Entonces la neta La neta El pinche final Te queda con un cliffhanger Bien bueno De la primera temporada La segunda ya salió Neta yo sí se lo recomiendo Duran 15 minutos Cada episodio 15 minutos Ok Entonces se hace cuenta Que vas a comer güey No pongas una serie güey Pones a madre Y tú a gusto Estás comiendo Mientras la escuchas Puedes decir cualquier otra mamada Ajá La neta Te juro Si no les Escuchen el primer episodio Ya si no los agarró Y me dicen Javier estás pendejo Pero neta En el capítulo 300 Se pone bueno Sí No en el 1 En el 1 En el 1 No es como One Piece Ok muy bien Capítulo 1000 amigos Capítulo 1000 Adiós a todos los seguidores De One Piece El canal 15 minutos güey No como los 40 Que dura Arcane Ok Y la animación es mejor Porque la animación es tú Imaginación Imaginación Ok Y con eso cerramos Perdónen por ese plug Entretenimiento de viejos Pinche Javi La radio güey La radio La radio eh Te imaginas las cosas En tu cabeza güey La radio Totalmente Güey chingue Su madre está bien Neta Denlele una oportunidad Les voy mamá Volvía que se asuste Porque está escuchando En el radio Una madre que suena como Se ha robado mi alma Dice Güey Los aliens están atacando No seas mamón Estaba en la radio Sí Así que pues bueno Bueno Dilo tuyo Mario Nos vemos en el siguiente episodio Dicename no Y de donde tal vez Y solo tal vez Eh No me vaya No me vaya al inicio Y tenga más contenido Termine Termine Bueno Este Termine Mi horario laboral Exacto Ah pero es que Él es recursos humanos Güey Él se puede dar el lujo De De irse a la De irse a la chingada Cuando quiera El recibe Se va Sí exacto Yo no sé si con un post-it Ahí en mi lunch Que decía Por favor Por favor pasa a RH Y llama a usted Sí Por favor Por favor Por favor